Amigos míos, bien rápido antes que busque mi hija de su volleyball practice. Mira, esta es la primera vez en historia, historia, que ustedes pueden ser dueños de una película hecho, producido por Hollywood. Esta película se llama Fresh Kills. ¿Has sido dueño de una película antes? No creo, no creo. Porque usualmente para ser un dueño de una película requiere como $100,000 dólares. El menos que he visto es $25,000 dólares. Entonces, por la primera vez, por $100 dólares, ustedes pueden ser parte y dueño de una película que se llama Fresh Kills, hecho en Hollywood con actores de premios y todo. Mira, esta es la primera vez en historia, historia de NFT, historia de blockchain, historia de Crypto. La primera vez. La primera vez. No creo que han sido dueños antes. Pero esta vez, sí. Esta es la primera vez que ustedes pueden ser dueños. Entonces, por favor, escucha, mira lo que buscan en internet por $100 dólares. Solamente $100 dólares. Eso significa que cada vez que lo muestra en la película, gana. Tú vas a ganar dinero porque eres dueño. Cada vez que lo vende por Netflix, también gana. Cada vez que alguien va y compra boleta, ganas. ¿Puedes creer? Esta es una locura porque estamos haciendo historia. Esta va a cambiar el mundo de NFT. Esta es NFT 2.0. Eso es lo que digo yo. Porque las películas, las NFTs antes de, digamos, una foto o algo así. Sí, sí, está bien. Pero es un mercado que alguien tiene que ver el valor, comprarlo, venderlo y todo. Esto no importa. Este es ser dueño de una película que cada vez que alguien ve la película y compra boleto, ganas porque eres dueño. Como dije, esta es su historia. Si quieres ser parte de la historia, si quieres ser dueño con nosotros, hagámoslo, compra NFT de Fresh Kills. Nos vemos, mis amigos.